En el sabor de la comparsa se miran La mamá vieja y la misero Calentándose los huevos Si aprontamos de vidrio Regalos del 6 de enero En el campo de Manosana Y cuando me diste un piano de la ciudad Y cuando me diste un piano de la vecina Bailando, se le miran Mirando cual hay la encina La rama despierta la esquina La chapa no da de mal Los muchachas Suenan los tambores Los muchachas Con vista de flore Calentándose fin En un lugar Los muchachas Calentándose fin En un lugar En un lugar En un lugar Y cuando me diste un piano de la ciudad Y cuando me diste un piano de la ciudad Entre el piano de la ciudad Acá El niño se va a encontrar Que están sonando los tambores Tomino con sus colores Que la gloria con panza Y en su curso la esperanza Que con la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!